Y necesito saber qué carajo pasa en los astros que en el grupo de mi familia están todos deseándome feliz cumpleaños y mi cumpleaños estaría siendo mañana, no hoy. Esa es una de las tantas preguntas que tengo pensado hacerle en esta temporada taurina que comienza a nuestra queridísima columnista de Astra Bajar, Venecia Álvaro. Hola, Vene, querida, ¿cómo estás? Hola, chiquis, ¿cómo va? Hola, mora. Muy bien, ¿y vos? Bien, acá con el sol después de la tormenta, la calma después del huracán, ¿no? Qué tormento, bitch, que tuvimos ayer, se volaban las chapas literal. Sí, un poco Tauro versus Aries, la calma después del huracán. Una pelea épica. Yo ni me enteré, o sea, sé que se estaba como respirando. Me pasó lo mismo. Cuando me fui a dormir estaba estrellado y me levanté y estaba un toque mojado el patio y no me enteré de nada, pero bueno, vi historias y parece que fue terrible. Me pasó exactamente lo mismo, yo me fui a dormir, estaba todo joya, me levanté, estaba todo mojado y dije, ah, bueno, yo vino. A mí me pasó lo mismo, tan taurinos que duelo. Tan taurinos. Te vi que no lo más profundo en los taurines. Total, estamos chocando los cuernos entre los tres toros. Yo escuché lluvia, pero no un viento tormentoso que se caía al mundo. Y después salía a la calle, había árboles caídos. Yo que llovió, nada más. Chapas volantes. ¿Tendrá algo que ver esto con lo que sucede astrológicamente, nuestra querida Vene? Eh, todo puede ser, porque estamos en tiempos pre-eclipse, así que todo se vuelve medio rari. Eh, pará, Pato, no me quedó claro, no, o sea, hoy no es tu cumpleaños. Hoy no es mi cumpleaños, a pesar de que todo el mundo me está diciendo feliz cumpleaños. O sea, toda mi familia. Quiero decir algo, el lunes Pato dijo el miércoles es mi cumpleaños, y el martes dijo, ay, no, es el jueves. Es culpa mía está queriendo decir tu tf, es culpa mía. Ah, ok, y bueno, igual martes, jueves, hoy es miércoles, o sea, no la pegamos ni con mi cumpleaños. No la pegó nadie. Igual mi familia no escucha este programa, es decir, ellos no saben que yo dije que me cumpleaños. Papá y compas se están escuchando. Bueno, pero justo esta es la parte de la familia Álvarez que no me escuchan porque no me quieren, no, mentira. Es verdad, estos son los que no te quieren. Estos son los que no me quieren, ¿no? Por eso te lo están diciendo a propósito, porque viste que decir antes dicen que da mala suerte. Me están bufando, Vene. Me están bufando, boludo. Es tremendo. Igual te digo que podría llegar a ser, después lo podemos confirmar si querés, pero podría ser, a veces pasa, que la revolución solar, digamos, o sea, el cumpleaños, como el momento en el que entra el sol verdaderamente a lo que es nuestra revolución solar, o sea, a nuestro nuevo año, a veces se adelanta, a veces se atrasa como de lo que sería nuestro horario oficial o nuestro día. Hay veces que por ahí uno nació a las 12 del mediodía y hay otro año que nació, como que nace, no sé, casi a las 12 de la noche, entonces termina siendo el día siguiente. Bueno, esas cosas pueden pasar. Así que podría ser que haya algo energético que la gente percibe de alguna manera y que este año no cumplas hoy técnicamente y que haya sido a la noche de ayer, o sea, mañana a la mañana. ¡Uh! Que sea hoy a la mañana. Es como muñeca rusa esto. Es como muñeca rusa y hay un tema con el espacio-tiempo que está sucediendo, efectivamente. Soy Alan de Russian Dolls. Soy Alan de muñeca rusa. Es tremendo. Es temporada taurina, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Estamos, empezó, este año, hablando de adelantarse, bueno, con esto que decía de que el sol a veces entra antes o después en algo, en algún signo o en alguna revolución solar, digamos. Este año, el 19 de abril, que medio que es temprano para lo que suelen ser los cambios de signo, el 19 de abril empezó la temporada Tauro. Bien. Así que en general suele ser el 20, esta vez fue el 19. Así que sí, ya estamos con el sol en Tauro. Hay mucho Pisces también en el aire. Está Marte, Venus, Neptuno y Júpiter, todo eso juntos a Estelium en Pisces. ¡Qué agotador! De ahí puede venir un poco la cosa de como confusión, cuelgue, algo medio, bueno, pisciano, que ahora ya detallaremos más. O sea, Tauro-Pisces es una combinación como muy linda que puede dar también para, no sé, perderse en los placeres o perderse en el tiempo y en el espacio. Me re contra Copa. Y para los que no sabían, Justin es de Pisces, además. Justin es de Pisces. Datos, ¿eh? Ah, mirá. Datos no, piñón. Ah, me encanta saber quiénes son de Pisces. A mí me gusta mucho. Es un signo que creo que cuando no está en exceso, es hermoso. Por ahí en exceso, como ahora que hay mucho, igual hay mucho, pero en el aire, ¿no? En el cielo, ¿no? En las personas, o sea, un poco sí, quizás, pero cuando hay mucho Pisces, o la gente tiene mucho Pisces, por ahí es muy que si sube, tipo, che, es demasiado sensible, siente demasiado todo. Nuestra directora de cámaras. Puede que se mete en sus burbujas de amor. Lucía, Lucía se esconde. Efectivamente es ella. Romance, fantasía, todas esas cosas. Me gusta. Bueno, Lu vive en un romance, en una fantasía. A mí me gusta uno nuevo, obvio, que tiene doble Pisces, tipo sol y luna en Pisces. Es terrible, o sea, ya me hizo así que no me guste tanto, pero tiene ascendente, adivinen dónde. ¿Leo? Se podía ver, ¿eh? Ay, yo vivo en Tauro. En Leo, boludo. Se podía sentir, ¿eh? Está bien, ¿entendés? Un poco de fuego ahí. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuándo se va a ir Pisces y nos va a dejar tranquilos? Porque la verdad es que es nuestro momento, es la temporada de Tauro, y la verdad que vienen acá a robarnos fama. Y esto no lo vamos a permitir. Bueno, vamos a tener una otra temporada de fama, o sea, falta porque en realidad Venus y Marte van más o menos cambiando de signo a la par últimamente, entonces falta que pasen los dos puntos por Aries y después van a estar los dos puntos en Tauro, pero vamos a estar más o menos por Cáncer o por Géminis, pero va a haber como un boom taurino dentro de un par de meses, eso por un lado. Después, por otro, Júpiter, que está en Pisces en ese combo también, ahora en mayo pasa a Aries. Así que es como que estos días súper piscianos no son para siempre. Así que también podemos aprovecharlos un poquito. Bien, me gusta. Y lo que sí es importante y lo que nos acomete esta tarde, este mediodía, es que el sábado tenemos eclipse. O sea, el primer eclipse del año y de la temporada, porque después, no sé si se acuerdan, pero repasando lo que vemos desde que vemos eclipses, es que dentro del año hay como dos temporadas de eclipses que son en un signo y después, o sea, en la temporada de un signo y después en la temporada del opuesto complementario. El año pasado venían siendo en Géminis Sagitario y después hubo uno ahí que le pifiaron a los cálculos los planetas un toque y también hubo Tauro-Escorpio. Pero bueno, este año todos los eclipses son en el eje Tauro-Escorpio. Bien. Tenemos el del sábado en lo que sería luna nueva, o sea, Tauro-Tauro. Y después cuando es la luna llena en Escorpio, también es eclipse. Y lo mismo al revés en la temporada de Escorpio, o sea, de luna nueva en Escorpio y de luna llena en Tauro. Ok. Así que bueno, se viene. Es nuestro año. Claro, ¿qué separa? ¿Cómo qué tenemos que esperar? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Donde hay escorpio, yo tengo miedo. O sea, eclipse tengo miedo, pero donde hay escorpio, cualquier cosa que implique escorpio, tengo miedo. Así que, ¿qué onda? Bueno, o sea, los eclipses a veces, a mí me pasa que algunos me pegan re tipo, qué lindo, un re lindo día, qué linda época que estoy viviendo. Y hay otros que te dan vuelta. O sea, creo que hablo por mí, pero es en general como que no se sabe mucho cómo vamos a sentirnos. Puede ser que nos confunda un montón, puede ser que nos caigan muchas fichas. O sea, como el eclipse es una oposición extraña de la luna y el sol y como, no es lo natural, básicamente. De hecho, bueno, hace poquito estaba leyendo que acá en Argentina y Chile son los mejores lugares del mundo para ver este eclipse. Claro. Que es a las 5, acá en Argentina, en Buenos Aires, empieza a las 6 menos cuarto de la tarde y dura más o menos 4 horas. Así que es un momento en el que por ahí, justo es el atardecer, pero como que se, por ahí se, como que se ensombrece un poco la luz del sol. Así que, flasheros, fíjense, igual no es recomendable mirarlo directamente, sepan eso, cuídense la vista. Bien. Pero bueno, son días especiales. O sea, como decía, puede ser que se enrarezcan un poco las energías de la gente en general, entonces que esté todo medio raro. Después, bueno, ahora vamos a hablar de qué son los temas específicamente taurinos. En este caso, solamente la energía Tauro. Después en el de luna llena va a ser Tauro Scorpio. Pero no puedo decir mucho qué onda. O sea, puede ser que tengan días y una época re linda y re como fluida y luminosa o que sea tipo medio un embrollo emocional o caos. Sí es importante, como siempre digo con los eclipses, descansar bien, tratar de no, o sea, de tomar mucha agua. Como esas cosas para el cuerpo porque posta como que hay algo energético raro. Es como que se genera un magnetismo extraño porque hay como una tensión entre la luna y el sol, que son dos astros muy importantes. Total. Así que bueno, eso por lo que es la parte. ¿Cómo? Tomen agüita. Clave el agüita. Por empezar, sí, porque aparte, bueno, justamente Tauro, una de las cosas que rige específicamente es el cuerpo. Entonces es un eclipse que posta puede pegar mucho en lo corporal. Yo me acuerdo el año pasado en el eclipse de luna llena en Tauro, digamos que fue en la temporada Scorpio, que yo la verdad no soy una persona que se contracture ni nada de eso. Y estuve toda la semana tipo que me dolía todo. Tuve que llamar a una masajista de emergencia tipo ambulancia de masajes porque de verdad me dolía todo, todo. Entonces, bueno, yo aparte, bueno, tengo el sol en Tauro y ese eclipse me caía justo. Pero fuera de eso, cuídense mucho como a nivel físico corporal y como el plano tangible y material de la vida. Es un eclipse que quizás no es tan vincular, digamos. Por ahí no tiene tanto que ver como el año pasado veníamos de eclipses muy relacionados a la comunicación, a la información, a la palabra, a lo que decíamos, a lo que no decíamos. Este es un poco más para ver como taurinamente, como qué nos hace bien, qué valoramos, o sea, cuáles son como nuestros valores en la vida, qué cosas estamos como sosteniendo, que en realidad no sería sostener, sino ya medio soportar, o qué cosas queremos sostener voluntariamente porque nos producen placer y deseo. Entonces, ahí sí puede entrar lo vincular, puede entrar como lo laboral y un montón de temas. Pero como Tauro es una energía muy simple y como bastante básica, es como ir a la raíz de la vida, digamos, y pensar en estos términos. Es como qué deseo, qué me da placer, qué sostengo, qué soporto, qué valoro y cómo me relaciono con mi cuerpo. Me encanta. Son preguntas, como verán, porque como es de luna nueva, también es un ciclo que se abre de seis meses, ¿se acuerdan? Las lunas nuevas pasa eso. Entonces, hay como posibilidades como de intencionar y generar como un inicio consciente, pero, aclaración brujeril, no hagan como los rituales y las intenciones de luna nueva en el horario del eclipse. Mejor que sea más temprano o al día siguiente. Porque son horarios que no se recomienda hacer cosas energéticas porque está todo medio rarito. Ah, datazo, Reines. Me encanta eso. Datazo ese. No intencionen en el momento, porque se les puede venir en contra, podríamos decir. Intencionen el domingo. Sí, déjenlo pasar. Dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Me gusta mucho. Bien Tauro, aparte de eso. Bien Tauro. Bien Tauro, sí. Mi vida es. Es la descripción de mi vida, Bene. Me reé. Bueno, che, me reé. La gente está como loca, ¿eh? Te digo, mira, algunos de los mensajes que fueron llegando. Bueno, Kurt nos contaba que ayer dejó las ventanas abiertas y se despertó con todo el parquete inundado. Tú. O sea, serás muy bueno para... Asuntos materiales. Asuntos materiales, exactamente, amigo. Exactamente. Y pregunta, ¿pero el dicho no dice que hay muchos pisis en el mar? Pensé que era algo bueno, dice. No, no entendés nada, Kurt. Igual te queremos. Y aparece Yeya, nuestra amada Yeya, que en esta se caga de risa. Hiciste reír a nuestra columnista, Kurt. Te perdonamos, te perdonamos. Y aparece nuestra amada Yeya, que hace unos días que no escribía, y dice, necesito ese boom taurino. Olis, acá otro toro más. Y después escribías qué significaba todo esto y dice, amo. Sí. Y después de Tauro, ¿qué temporada se nos viene? Después de Tauro viene Géminis, pero falta bastante. O sea, tenemos, estamos en el primer tercio de la temporada. Así que es el mejor momento, o sea, en el mejor momento en el sentido de que es el más taurino. Hay algo que se llama Decanatos, que no sé si lo escucharon, es como medio de astrología tipo teórica. Pero como que cada temporada de cada signo se divide como en tres bloques, que son tres, digamos, tres grupos de diez días. Entonces, depende de qué signo estemos hablando. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Tauro, y esos tres bloques van a tener que ver con los tres signos de tierra, porque Tauro es tierra. Entonces, los primeros diez días corresponden a como Tauro, Tauro. Después, los segundos diez días corresponden a Tauro, Virgo, que es el segundo signo de tierra. Y los terceros diez días son Tauro, Capricornio, porque Capricornio es el tercer signo de tierra. Entonces, el primer momento de la temporada de cada signo es como duplicada la energía de ese signo, en el caso de Tauro. Así que, en el caso de Virgo, al revés. O sea, al revés no, pero en Virgo es los segundos diez días son los más virginianos, y los capricornianos los últimos. Entonces, en el momento Tauro, los primeros diez días son full Tauro. Así que, por eso también, no sé si acá, que todos tenemos algo en Tauro, no sé si lo están sintiendo, pero yo vengo como en una buena, toco madera, con las dudas, literal, estoy tocando madera. Uy, sí, yo voy a tocar madera por vos también, porque a veces decirlo en voz alta, ¿ven? Es como una condena. Es un lápiz de madera que tiene un delpincito, que como no tiene patas, ¿vieron que para tocar madera no tiene que tener patas? Y como la mesa y la silla tienen patas, acá a mano es lo que tengo de madera. Esta madera igual no tiene patas, está arriba de otro escritorio. Es verdad, y no son patas, son como tablas. Perfecto, entonces pueden tocar ahí. Bien, me sirve. Acá Mica nos dice, me encanta la columna de Bene, le encargué el estudio de carta. Ay, es hermoso hacerlo con Bene, yo por lo único motivo que quiero cumplir 30 es para volver a hacerme la revolución con Bene. Es lo único que te motiva para seguir envejeciendo, ¿no? Sí, mi revolución solar es lo único que me gusta. Mi madre ayer me comentaba que le hicieron la revolución solar, si no me equivoco, y le salía tres veces que mi hermano mayor va a tener un hijo, o por lo menos lo definió con su pareja, o lo va a tener, o va a quedar embarazada. No es tan precisa la revolución. Y yo le decía, mamá, ¿vos no estás forzando un poquito las cosas? No funciona así, no es tan preciso lo que te dicen. Por eso, necesito despejar esta duda. Bene, ¿es cierto que puede darte tantos indicios tan concretos, o son deseos de mi señora madre, de ser abuela? Son deseos de mi señora madre. Mirá, buena pregunta, porque esto es algo que me pasa mucho en consulta, como de que a veces viene gente que me dice, no, sí, el año pasado, o alguna vez en mi vida me hice la revolución solar, y me dio miedo porque me predijeron cosas muy específicas. O sea, por un lado es un poco el enfoque de quien lo haga. O sea, hay distintas escuelas. O sea, yo así no trabajo, pero sé que hay gente que sí, y que hay veces que aparte la gente tiene como cierta videncia, digamos. Yo no tengo ese nombre. Mañana no te va a parar el colectivo, ¿eh? Tomate un remis porque mañana... Vas a estar dos horas esperándolo. Había paro de bondis. Había paro de bondis y se hacía la que veía el futuro, ¿entendés? Simplemente el día de los días. No, no, o sea, eso quizás costa hay gente que tiene como aparte un poco de evidencia, pero en realidad, por ejemplo, lo que sí pone en el caso de tu mamá, no sabemos qué es lo que ella dijo porque capaz que manifestó su deseo. Entonces, el astrólogo se fijó, por ejemplo, en la casa 4, que es donde puede haber movimientos familiares, o en la casa 5, que puede haber cosas con hijes, y vio que había planetas y dijo, bueno, sí, podría pasar, porque tenés, no sé, Plutón, Saturno en alguna de estas casas. Pero tan específico como tu hije va a tener nietes, no, eso es demasiado. Para mí, astrológicamente, eso no lo encontrás, pero sí lo podés como ubicar un poco si la persona lo pone en palabras también. Ok. O sea, esta pregunta que te acabo de hacer, y tu respuesta espero que sean consideradas por mi hermano como un regalo de cumpleaños, porque él cumplió también el viernes pasado, y está siendo asediado por mi señora madre. Está siendo asediado. Mi mamá le reenvía los audios de su astróloga. Se los reenvía, ¿entendés? Medio truchis de astróloga. Sí, para mí la buscó a propósito. Para mí no es ninguna astróloga. Mi vieja no se hizo ninguna revolución solar, es su vecina. Estoy 90% convencido de que esto es así. Sí, medio truchis. Medio truchardis. Le manda a tu hermano como que hay una justificación mística para lo que ella quiere. Claro. Mi vieja pone una voz ronca y le dice, no, esta es mi amiga. Sí, tu hijo Luis va a tener hijos, al fin. ¿Entendés? Cosas así. Al fin. Al fin. Al fin se va a poner más pica. Va a ser así. En fin, ella es una de las astrológas postas, chiquis. No de estas que te van a decir el bondi mañana no te para. Ninguna ladre. Ninguna ladre, ¿ok? Es astro.b en Instagram. Está todo el tiempo subiendo contenido muy piola. Hace unos vivos tremendos donde analiza todas las cuestiones que vienen sucediendo en los astros. Y además se mandan unos tremendos talleres. Se mandan unas tremendas charletis. Y ustedes pueden ir a hacerse su revolución solar, su casa astral con astro.b. Venecia Álvaro. Uso y recomiendo. Uso y recomiendo, ¿ok? Ya un montón de oyentes lo han hecho, así que se los recomendamos. Porque nunca nos falla y siempre nos deja bien parados a nosotros, además. Sí. Nos deja bien parados a nosotros. Ella es Venecia Álvaro. Vene. Sí, sí. Te queremos un montón, Vene. Y esperamos con ansias. Aguante Tauro. Vamos. Aguante Tauro. Y bueno, nos vemos la próxima. Ya vamos a estar en Géminis. Vamos a ver qué pasa en ese entonces, cuándo nos toca y todo. Pero bueno, disfrutemos esta, digo a propósito, disfrutemos la temporada taurina. Sí, porque después viene Géminis. Cuidémonos en La Cuerfa. Bien. Probablemente esté haciendo un vivo ese día. Depende cómo amanezca, porque posta no dejo de tener cierto resquemor con el eclipse taurino. No voy a mentir. Así que bueno, la idea es hacer una compartida ahí ese día. Y bueno, no voy a decirte nada para no yetearte, porque yo soy re supersticiosa. Pero después si querés, mandame tus datos y me fijo cuándo es tu verdadero horario de cumpleaños. Porque quizás por algo está pasando que te está saludando todo el mundo. Genia, Vene. Genia. Y por algo vos mismo creías que cumplías un día que no cumplía. Yo hasta ayer creía que mi cumpleaños era hoy. Hasta ayer te lo digo. Bueno, me encanta, Vene. Después te mando la data. Espero no olvidarme. Háganme recuerdos a ustedes para que le mande la data y me cante la posta a la Vene. Vene, te queremos muchísimo. Hasta la próxima columna. No, amiga. Astro.b en Instagram. No se olviden. Astro.b. Y B es B corta E. Exactamente. Y ahí la encuentran a Venecia Álvaro, que es la mejor astróloga del mundo y es nuestra amiga. La queremos un montón. Sí. Vayan a hacerse sus revoluciones solares, cartas astrales y todas las cositas. Gracias. 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 Gracias.